Además de vivirlo, lo he peleado. Tuve que convencer al gobierno de Aznar, al ministro, entonces, a Rías Salgado. Luego tuve que, una vez que estábamos terminando ya el soterramiento, convencer al ministro Álvarez Cascos, al que le mando un recuerdo afectuoso, que había que encargar el proyecto, que se le encargó al ingeniero Manterola, y luego he tenido que pelear con otros gobiernos, con la ralentización, y luego convencer a Rajoy y a Ana Pastor que este proyecto había que terminarle, a pesar de la crisis económica, porque es nuestro puente al futuro, es un paso de gigante, nos estamos adelantando en el tiempo. Por tanto, estoy muy feliz porque han merecido la pena estos 20 años de lucha personal como alcaldesa, y acompañada de todos los gaditanos, porque si los gaditanos no hubieran querido, no me hubieran apoyado para ser alcaldesa en estos años, y entonces la lucha por este puente hubiera sido distinta. Por tanto, este es el éxito de toda la sociedad gaditana. Por otro lado, a preguntas de los periodistas sobre la posibilidad de que se lleven a cabo jornadas en las que los ciudadanos puedan pasear por el puente, Martínez ha asegurado que hará todo lo posible para que se produzcan. Aquí, que estamos en la parte más alta, miren ustedes la separación que hay entre los soportes de la barandilla, miren lo que hay de las pantallas para cortar los vientos a los coches, para que no se muevan cuando haya mucha velocidad del viento, y vean si los técnicos han dicho que no quieren correr riesgos, que se puede deslizar alguien con un patín, que algún niño puede echar a correr y cuando llega el papá está en el agua, y si los técnicos no dan el certificado que se puede hacer, ningún político se atrevería a decir que se haga, porque entonces la responsabilidad va a ser suya. Pero bueno, yo creo que con el tiempo, pues igual podemos inventar algo, para que aunque sea un domingo, pues podamos hacerlo con la colaboración de todos. Yo no renuncio a ello.